Un operativo que inicia en un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, nuestra seccional de investigación criminal e información ciudadana. Es allí donde se es eficaz en el momento de escuchar a las personas y de actuar. Cerca o más de media tonelada de marihuana es la incautación más grande que se ha hecho en lo corrido del año. De acuerdo a lo que han avanzado las investigaciones, parece ser que venía del departamento del Cauca. Ahora, pues se atreven esta vez los narcotraficantes a atraer esta gran cantidad, pero asimismo también son objeto del trabajo de nuestras unidades de investigación criminal. Cerca de mil millones de pesos que se evitan, que se saquen al comercio maligno en la ciudad de Bogotá. Pero lo más importante es evitar que esta gran cantidad de alucinógenos salga al consumidor a seguir haciendo daño. De acuerdo a lo que nos arrojan nuestras indagaciones, este alucinógeno estaría siendo distribuido especialmente en las localidades de Kennedy, Chapinero, el centro de la ciudad, pero creemos que por la gran cantidad podría tener más cobertura a nivel de la ciudad de Bogotá. Una persona capturada hace pocos días haber llegado a la ciudad de Panamá, pues al parecer hace parte de esta estructura delincuencial, la cual creeríamos que con estos elementos que tenemos de evidencia, en los próximos días podríamos estar dando resultados en el sentido de desarticular esta cadena criminal que nos estaría afectando en la ciudad capital. Es de resaltar que en lo corrido del año ya son más de tres toneladas y media de marihuana que se han incautado en Bogotá. Igualmente se han logrado capturar más de 10 mil personas que de una u otra forma hacen parte de este trabajo, de este negocio ilícito, de este negocio maligno en la ciudad capital. Igualmente si hablamos de la aplicación del Código Nacional de Policía, en lo que tiene que ver con consumo en vía pública, se han aplicado más de 10 mil comparendos. Igualmente en lo que tiene que ver con el porte, más de 22 mil comparendos en la aplicación del código. Estos son resultados que podemos presentar el día de hoy en la lucha constante contra el tráfico de estupefacientes en menor cuantía y para poder evitar que se siga haciendo daño, que se siga intoxicando la ciudad con este tipo de sustancias.